Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales, los recibo con esto que es Canela de César Mora, porque era la canción favorita de Jaime Garzón, de quien hoy se cumplen 25 años de su asesinato. Dice el mismo César, cuando cuenta la anécdota, que la primera vez que se encontró con Garzón, que lo conoció como una reunión social, Garzón le dijo, usted tiene una canción que me encanta. Y desde ahí, cada que lo veía, se la hacía cantar una cantidad de veces. Pues bueno, resulta que para conmemorar ese asesinato de una persona que fue tan importante para la cultura y la reflexión colombiana, se ha hecho un evento esta tarde que se llama 25 años sin Jaime Garzón. Y parte de ese evento ha sido el lanzamiento de una novela gráfica que hizo el hermano, Alfredo Garzón, que es ilustrador, que es caricaturista, sobre la vida de Garzón, y lo hizo en compañía de una dramaturga que se llama Verónica Ochoa. Entonces, escuchemos de la voz de Verónica de qué se trata esa novela gráfica. Lo primero es la historia de dos hermanos, lo segundo es la historia de Jaime Garzón, y trenzado con estas dos historias está un poco la historia de este país. Pero el lanzamiento de la novela gráfica que se llama Garzón, un duelo imposible, no fue el único evento del día. Resulta que en esta especie como de reunión masiva de diferentes manifestaciones artísticas que fue en el Delia Zapata, Oliudella, esta tarde para conmemorar la muerte de Garzón y celebrar su legado, hubo además conversatorios y nuestra casa hermana, Señal Memoria, participó con la realización de un video. Utilizando todo ese material de archivo que tienen sobre Jaime Garzón. Les quiero mostrar un pedazo muy divertido, en el que Garzón, en el 95, estaba haciendo una parodia, uno de sus múltiples sketches, burlándose un poco del ministro de transporte y del caos en el que tenía la ciudad. Esto fue durante el gobierno Pastrana. Y por estar vestido como un policía de tránsito y haberle puesto las placas, digamos que de tránsito a la moto, un policía de tránsito de verdad, de hecho una policía de tránsito de verdad, lo arrestó por supuesto por su plantación de identidad y estuvo en la cárcel como cuatro horas. Él por supuesto lo tomó con mucho humor, nunca dejó de grabar y en nuestro archivo está ese fragmento, miren ustedes. No puedo entregarme, arreglar mis problemas con la justicia, porque creo en la política de sometimiento y no hay la menor duda que si me voy a someter a la justicia. Como les decía entonces, ese fragmento forma parte del video con el que nuestra casa hermana Señal Memoria conmemora el legado de Jaime Garzón que ustedes pueden ver en nuestras plataformas y en las plataformas de Señal Memoria. Sigan con más noticias.